Hemos generado una ola de rumores, comentarios y polémicas Comentarios y polémicas Que han servido para hacernos sentir sin estar presentes Pero hoy, tendrás que aferrarte a la tierra que pisas Porque te hará volar con el poderoso sonido ¡El Rizón! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en tu mente, somos Henry Sound. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 No me puedo controlar Qué rubio te ves, qué sexy eres, mira gringo Qué rubio te ves, qué sexy eres, mira gringo No me puedo controlar No me puedo controlar No me puedo controlar No me puedo controlar Con el tiempo ha conseguido mucho a base de experiencia y tesón Con el tiempo se ha erigido como un ejemplo a seguir DJ Moise Sánchez That's me in the spotlight Losing my religion Trying to keep up with you And I don't know if I can do it Oh no, I said too much I haven't said enough I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I've got a song It's my memory sound Llegamos, 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 llegamos Sonamos Y ahora nos vamos Esperamos que nuestro espectáculo les haya gustado Será hasta la próxima rumba Donde continuarán disfrutando de El display interactivo Henry Sound Display Hoy si bebemos hasta embriaganos Botella arriba, vamos a soltarnos Ven y bailemos, vamos a juntarnos Vive la vida, sube las manos Hoy si bebemos hasta embriaganos Botella arriba, vamos a soltarnos Ven y bailemos, vamos a juntarnos Dime la vida, sube las manos Vamos a soltarnos Música buena que ponga el DJ Si te gusta dale solo dime ok Yo te como igual que con Flake Ven y pegate a bailar Tu cuerpo y el mío lo quiero chocamos Ve tu carrera con habilidad Te notas que tienes elasticidad Agárrala, pega la de la pared Chócalas, chócalas, hace como ella Pásale en agua de vino a beber Después de la lumbra lo vamos a perder La puerta te vuelve de loca Dame un besito en la boca Vámonos a no recupa Acrítate que esto se explota Vamos a beber Vamos a beber Vamos a beber Hoy hay que beber Y voy con todo, nadie me va a detener Juega lo malo, venga lo bueno Porque esta noche nos vamos a enloquecer Hoy hay que beber Y voy con todo, nadie me va a detener Juega lo malo, venga lo bueno Porque esta noche nos vamos a enloquecer Hoy si bebemos, hasta enriagano Botella arriba, mamá soltano Ven y bailemos, vamos a juntarnos Que la vida sube las manos Vente conmigo y vamos a bailar Como quisieras que puedes soñar Vamos a bailar, no hay locura Yo de ese cuerpo quisiera probar Baila, vente conmigo Yo también quiero contigo Darte un besito de amigo Mientras te digo al oído Hoy hay que beber Y voy con todo, nadie me va a detener Juega lo malo, venga lo bueno Porque esta noche nos vamos a enloquecer Hoy hay que beber Y voy con todo, nadie me va a detener Juega lo malo, venga lo bueno Porque esta noche nos vamos a enloquecer Juega lo malo, venga lo malo David Jiménez, jajajaja Y con quien mas, Alfredo Mix Jane Alex, Jane Alex Dolby, Dolby, Miss Limeo Suscríbete al canal, dale like, comparte, activa la campanita. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.